Tu Dios está en todas partes, incluyendo este podcast. Bienvenido a Palabra de Dioses, lecturas de todos los libros sagrados para una vida más iluminada. Palabra de Dioses Desafortunan para que tú me asocies lo que tú no sabes, no les obedezcas. Pórtate con ellos honradamente en este mundo y sigue el sendero del que vuelve a mí. Volveréis todos a mí y yo os recordaré lo que habéis hecho. Oh, hijo mío, lo que no tuviese más que el peso de un grano de mostaza, aunque estuviese oculto en una roca, en el cielo o en la tierra, Dios lo presentará a la luz del día, pues es penetrante y está instruido de todo. Oh, hijo mío, observa la oración, ordena el bien y prohíbe el mal, y soporta con paciencia los males que pueden alcanzarte. Esta es la resolución indispensable en todas las cosas. No hagas contorsiones con la boca por desdén hacia los hombres. Que tu paso no sea orgulloso, pues Dios no gusta del hombre presuntuoso vanidoso. Procura moderar tu paso y bajar la voz. ¿Qué podemos aprender de esta lectura? Dios puso en la tierra todo lo que vemos y nos hizo lo que somos. No hace falta afligirnos por la incredulidad del incrédulo, pues Dios sabe quién ha caminado por el camino del creyente. Trata bien al prójimo y actúa con verdad en la tierra, pues no es el lugar del hombre juzgar al hombre. Sigue tu camino de fe con paciencia y sin caer en los males del orgullo, la presunción o la vanidad. Dios sabrá recompensarte. Palabra de Dioses es un podcast original de Sonoro. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify y recibe tips diarios que puedes compartir con los que más quieres. Sonoro.